Estamos en este bloque con nuestro primer invitado de la mañana, una persona a la que le tenemos mucho cariño y respeto, él es Guarocuya Félix, que es miembro del Comité Central y ahora aspira al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Así es, Loren, y me alegra muchísimo verte después de tantos meses fuera de, digamos, de contacto y de las cámaras, ¿no? Yo creo que además es lo normal, ¿no? Además, un partido que sale del gobierno, pues es un partido que tiene que mirarse a sí mismo, revisarse, ser crítico y, como decían en la etapa en que yo entré al PLD cuando era mucho más joven, autocrítico, yo creo que es una parte que se fue perdiendo en el camino. Yo creo que en este momento lo hemos recuperado, si no en su totalidad, por lo menos en una parte importante de lo que ha sido la forma en que se ha organizado el propio Congreso del Partido. Así que sí hay una posibilidad en este momento de llegar al Comité Político. Ustedes han visto que se amplió de 35 a 45 miembros. Ahora tendremos un comité central de unos 1.040, bueno, ya tenemos, porque ya fue electo de 1.040 miembros y por lo tanto sí tenemos retos importantes a lo interno de la organización y sobre todo frente a la sociedad. ¿Hay espacio para la autocrítica en el Comité Político cuando se dice, por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana pasa a ser una estructura única y exclusivamente de Anilisti y que quien no está de acuerdo con él, básicamente es afuereado, como se dice en términos populares? Yo creo que es una visión que pueden tener algunos compañeros que pueden sentirse en un momento determinado con dificultades para poder ampliar su propio espacio o sus propias aspiraciones. Sin embargo, lo que hemos visto al interior del Congreso es que los más críticos son los que han ocupado las posiciones en este momento más importantes del punto de vista de los votos recibidos. Entonces, hay espacio para la crítica. Evidentemente que a mí me gustaría todavía un partido mucho más crítico que lo que somos, más autocrítico. Yo creo que es un partido que tiene que nuevamente enfocarse para trabajar con la sociedad y para la sociedad. Yo creo que eso es uno de los grandes retos que nosotros tenemos. Evidentemente, sin pensamiento crítico al interior de una organización es muy difícil poder lograr eso. Por lo tanto, una de las tareas que tenemos que difundir desde los máximos organismos de dirección, que es el Comité Central, es precisamente esa capacidad autocrítica que tiene que tenerse en cada momento. Y ahora me voy yo a que Guarucu ya sea crítico. ¿Cómo ve al PLD? Sobre todo después de esta situación de haber perdido las elecciones, los errores cometidos, la situación de endiosamiento de algunos funcionarios que los ha llevado a la palestra pública de no muy buena forma. ¿Cómo lo ve de cara al futuro inmediato, dígase 2024? Yo veo un partido que tiene que ser mucho más humilde. Yo creo que el hecho de que hayamos tenido un largo mandato por voluntad de la sociedad, hay que recordar que el mandato no fue porque el PLD se quedó allí porque estaba fuera de un contexto democrático. Un contexto democrático fue un partido que fue robando mandatos cada cuatro años y nos dio 16 años consecutivos de gobierno. Bueno, yo creo que si lo ponemos en una balanza y aspectos muy positivos de gobierno al Partido de la Liberación Dominicana, que fue lo que hizo que la gente nos valorara positivamente. Sin embargo, yo creo que el momento que tiene el partido es un momento de pedir disculpas a la sociedad en aquellos aspectos donde la sociedad entiende que nosotros cometimos errores como organización. Es verdad que las responsabilidades son individuales, pero la organización tiene también un tipo de responsabilidad para con la sociedad, que es mantener un comportamiento ético que se basa en esa capacidad de autocrítica que tiene que tener toda organización política y sobre todo una organización política que tiene vocación de gobierno. Vocación de gobierno quiere decir no necesariamente siempre ganar las elecciones, pero sí participar en la toma de decisiones públicas de acuerdo al mandato que da la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, sí tiene que ser una organización bastante humilde consigo misma. Quisiera conocer su posición respecto a estos hechos que se han venido dando en el ámbito de la justicia. Vemos como ayer, allá en la Cámara de Cuentas, por ejemplo, y lo acusan básicamente de vinculación al poder de turno en el caso del Ejecutivo, que en su momento era del Partido de la Liberación Dominicana. Mi opinión es dejar que el ámbito de justicia actúe, porque si nosotros queremos una democracia fortalecida, tenemos que potenciar lo que es la independencia de los poderes entre sí. Por lo tanto, no tengo más opinión que pedir que las autoridades del ámbito fiscal sean todos los responsables que reclaman las circunstancias. Más allá de eso, no tengo ninguna opinión. Aquí en el ámbito social, uno de los temas que más afecta a cualquier gobierno, imagino que ya los partidos políticos, porque lo he visto algunos peledeístas, exponiéndose sobre el tema del alza de los precios de la carácter básica, sobre el alza de los combustibles, entre otros puntos. ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Esto es un punto para hacer oposición? ¿Esto es un punto para decirle a la sociedad el por qué tiene que ser el PLD que retorne al poder nuevamente? No, yo creo que este es un punto donde el partido está todavía mirándose hacia lo interno. Y en este caso yo no soy un vocero a autorizar la organización para fijar ninguna posición sobre ninguno de los aspectos que tú has mencionado, porque la autoridad en el marco del Congreso la tiene la Comisión Organizadora. Por lo tanto, todos los demás estamentos del partido quedan en suspenso y es el único órgano que tiene la potestad de fijar la posición del partido con respecto a los temas incluso que son cotidianos en el quehacer político. Sin embargo, en lo personal creo que es un momento para nosotros orientar adecuadamente la sociedad, porque cuando hablamos del incremento de los precios que sí puede darse y se da, no es un caso exclusivo de la República Dominicana. Eso forma parte de la política económica que se ha tenido que tomar a nivel internacional. Y mucho de los incrementos de los precios viene determinado por el incremento de algunos bienes que son commodities, es decir, que son importados para poder producir otros bienes en la República Dominicana. Eso no quiere decir que desde una oposición crítica y responsable no se llame la atención sobre determinados tipos de comportamiento, sobre determinados tipos de política, pero hay que ser lo suficientemente honestos con la sociedad si nosotros queremos volver a ganar el favor de ella. Yo creo que es con la honestidad. Antonio, no puedo desaprovechar al economista y al exdirector de la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, Dios, ya yo ni me recordaba de eso. No, no se cuento. Bueno, fue la sociedad. Eso fue, mire, fíjate, eso es una, tú sabes que uno tiene la oportunidad de reencarnar en muchas vidas, entonces... Eso fue una de sus reencarnaciones. Claro, pero yo fui director nacional de planificación, secretario nacional de planificación, superintendente de valores, director de 들어 bandez, pero la gente recuerda más. La Dirección General en una vida. Lo que pasa es que usted ahí nos cobraba a todos. Ahí nos tocaba el bolsillo a todos y precisamente por eso le toco el tema porque ahora estamos en una discusión a la expectativa de una posible reforma o pacto fiscal conforme a lo que entiende el gobierno en su momento y a las características de cada una de ellas. Quisiera saber cuáles son sus consideraciones del modelo a seguir del gobierno para una reforma fiscal en plena salida de una crisis económica y de salud como la actual. Mira, yo privilegié siempre en mi etapa de director de impuestos y fuera de ser director de impuestos, tú me has preguntado como económica, no como director de impuestos. Lo de ser director de impuestos ahora mismo solo es una línea que está en el currículum y vale, ¿no? Vale porque vale la experiencia y siempre explicaba, a veces me preguntaba, ¿y usted qué hace? Y yo le digo, salvo vidas. Entonces, cuando me decía, ¿cómo que salva vidas? Pero usted es director de impuestos, claro, si no es impuesto no se puede pagar, los hospitales, no se pueden construir carreteras, no se puede tener servicios públicos de calidad. Quiere decir que cuando tú estás en una posición como esa y tienes la responsabilidad para con la sociedad, tú estás salvando vidas en la sociedad, ¿no? Fíjate, en lo personal privilegio, y te digo en lo personal porque no, vuelvo y reitero, no soy un vocero autorizado en mi organización en este momento. Yo reitero siempre el diálogo y el pacto fiscal, es algo que ya se ha planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo como un mandato legal y que ha quedado pendiente. Y por lo tanto, creo que en algún punto habrá que retomar los pactos. Evidentemente que las circunstancias de la pandemia dificultan cualquier diálogo en ese sentido. Y por lo tanto, habría que esperar cuál va a ser la iniciativa del gobierno. Supongo que será en el marco del Consejo Económico y Social, que agrupa a los principales agentes económicos y sociales. Y por lo tanto, allí se podrá manifestar exactamente cuál es la visión que se tiene sobre el tema impositivo. En lo personal, creo que tenemos cuatro grandes reformas que hacer. Una es la reforma política del territorio. Es un tema que es un mandato de la propia Constitución. Creo que es un tema que se nos quedó pendiente a nosotros como partido que estuvo en el gobierno. Es decir, el tema de regiones. No estoy de acuerdo con la ley que está en el Congreso en este momento. Creo que tenemos que ir a 10 regiones, 9 regiones y una macro región. Espero que así pueda ser. Es lo más sensato. Eso nos ayudaría a racionalizar la organización política del territorio de una manera mucho más sensata que la que nosotros tenemos. Y por lo tanto, no solo ingresar mejor desde el punto de vista del sector público, sino también gastar mejor. Y también organizar las empresas porque las actividades de los seres humanos se dan en el territorio. Una segunda gran reforma, y creo que eso tiene que formar parte de ese diálogo que debemos de tener, tiene que ser la reforma fiscal. Y fíjate, la reforma fiscal va más allá de los impuestos. Estamos hablando del ingreso, el gasto, el crédito. Es decir, de toda la fiscalidad del sector público. Los impuestos no solo deben servir para financiar el gasto. Los impuestos son instrumentos para cambiar el comportamiento de los agentes económicos. Es decir, de las empresas y de las personas. Y no necesariamente tienen que ser incrementos de tasas. Puede ser un rebalancear las tasas. Porque más importante que la presión fiscal es la composición de la presión fiscal. Es decir, no es tanto cuánto yo cobro con relación al producto, sino cómo lo cobro. Y ese es un tema que República Dominicana tiene pendiente de discutir. Una tercera reforma es la reforma del mercado de trabajo. Que no se olvida. Porque el mercado de trabajo está relacionado con el territorio y está relacionado con el tema impositivo. Porque a fin de cuentas, ¿quiénes pagan impuestos? Las personas y las empresas. Y una cuarta reforma que está muy relacionada es todo el sistema previsional o todo el sistema de seguridad social. Yo creo que el sistema de seguridad social nuestro necesita una gran actualización para evitar lo que ha ocurrido en otros países como Chile, que recientemente, bueno, recientemente, poco antes de la pandemia... Te acaba de dar toda la reforma necesaria para que este país se arregle. Claro, y entiendo que son cuatro reformas que son secuenciales. La había hablado con Loremi muchas veces en un momento determinado. Yo creo que están pendientes, están sobre la mesa. Y ojalá que haya el espacio y la tranquilidad política. Esto requiere pactar. Y pactar necesita tranquilidad política. En sentido general, la gente reclama sanción para el mal comportamiento de los funcionarios. Y eso me parece adecuado porque yo comparto esa misma percepción. Pero también hay que recordar que una democracia es negociación permanente y es pacto permanente. ¿Por qué? Porque es lo que le da estabilidad al sistema político. Es decir, nosotros nos comparamos con los demás países de la región, incluyendo nuestro vecino Haití. La gran diferencia, no solo es el nivel de riqueza en términos relativos, porque también seguimos siendo un país con grandes grupos y núcleos de población en pobreza, es la gran estabilidad política que entiendo que no deberíamos de perder bajo ninguna circunstancia. Y yo creo que ese es el contexto. Porque la reforma fiscal en sí misma no debe ser un objetivo. La fiscalía es un instrumento, el objetivo es la política. Y la política en este caso debe ser un mayor nivel de desarrollo para el país. Y desarrollo, ¿qué es lo que quiere decir? Mayor calidad y bienestar para la gente. Eso es lo que quiere decir. Y para eso necesitamos mucha tranquilidad y serenidad política. Bueno, cuya, las aspiraciones suyas a pertenecer al comité político, ¿se abren 10 espacios para usted poder optar? ¿Cuánta gente está? No, no, 10 no, hay 45 espacios. Sí, pero... Hay 43 porque... Sí, pero los 35 que estaban... No, van a ser sometidos, ya soy yo. Ok, pues entonces tiene... Esa es la edición, son 43 espacios. Es edición nueva. Es edición nueva. Hay 43 espacios porque hay dos, uno que corresponde al presidente que por razones obvias tiene que encabezar el partido y presidir el propio comité político y el secretario general que es la figura que mantiene en funcionamiento toda la organización en la cotidianidad. Ok. Por lo tanto, hay 43 posiciones al comité político. Sus expectativas de pertenecer a ese comité político, sobre todo viendo cantidad de personas dentro del PLD y sobre todo viendo, Guaracuyá, la guerra que hay, que parecerían unas elecciones normales de cualquier otra índole fuera, externas, para ser miembro del comité político. No, no hay tal guerra. ¿No hay? No, 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 Loreny. De hecho ha sido, y lo mismo para el comité central, ha sido un proceso bastante democrático y bastante tranquilo y afortunadamente muchas veces en procesos de elecciones internas de las organizaciones o externas frente a la sociedad hay descalificaciones permanentes. Yo diría que en este momento el partido, con mucha madurez, los compañeros y compañeras del partido han evitado esas descalificaciones permanentes frente al otro y yo creo que ha sido mucho más propositivo en este proceso. Quizás por el hecho de ser conscientes de que tenemos que volver a ganar la confianza en la sociedad. Solamente se gana la confianza en la sociedad si nosotros volvemos a ser un partido creíble, es decir, tener la credibilidad suficiente frente a la ciudadanía para que nos vuelva a considerar como una opción de ser gobierno. Bueno, pues de verdad que éxito, Guarocuya. No, muchísimas gracias y las expectativas en lo personal son muy positivas. A ver, cuando tú te lanzas a un proceso donde tienen que someterte a elecciones, tiene que ser necesariamente positivo porque si no, ¿de qué sentido tiene? Bueno, y lo importante es que sea democrático. Y lo es bastante democrático. Duarte, Guarocuya. Muchísimas gracias y gracias por recordarme alguna vida pasada. Guarocuya Félix, miembro del Comité Central y aspirante al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ha estado con nosotros. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos estamos discutiendo sobre desarrollo fronterizo aquí en Despierta RD. No se muevan.